SpaceX está listo para nuevas pruebas en Starbase, Texas. Encendidos estáticos inminentes. Varios lanzamientos se realizaron en los últimos días y tenemos los detalles en nuestra sección de lanzamientos. Para una actualización de lo más significativo recientemente en el mundo del espacio, no te pierdas extras del espacio. Y por último, realizamos un recorrido por la historia del mundo aeroespacial en nuestra sección Historia del Espacio. Saludos familia de Explorando el Espacio y bienvenidos a otro video de noticias de nuestro canal. Mi nombre es Darien y como siempre seré su anfitrión en el episodio de hoy. Antes de comenzar, queremos informarles que estaremos en el lanzamiento del cohete SLS de la NASA, donde la humanidad regresará a la luna después de 50 años. Te esperamos desde el sitio de prensa. Ahora sin perder tiempo, vayamos a los detalles. SpaceX, que como todos sabemos, recibió los permisos para realizar tantos pruebas de encendidos estáticos como sus lanzamientos orbitales desde Starbase, Texas, ha realizado varias pruebas en sus vehículos activos en este momento. Algunas de estas exitosas y otras no tan exitosas. Si has seguido nuestros informativos semanales, supiste que después de transportar el Booster 7 a la rampa de lanzamiento con 33 motores en el mes de julio, SpaceX, durante la realización de pruebas en el mismo, sufrió un incendio en la base de la rampa de lanzamiento, que trajo como consecuencia el reacondicionamiento y regreso de dicho Booster al área de producción. Después de varias reparaciones y revisión en los motores, en la noche del sábado 6 de agosto, SpaceX transporta nuevamente el Booster 7 hacia la torre de lanzamiento orbital. Elon Musk había estado dando indicios en su cuenta de Twitter de lo que ocurriría. Se espera pruebas de encendidos estáticos con los 20 motores exteriores del mismo. Booster 7, después de llegar a la plataforma de lanzamiento, tuvo que esperar para ser colocado sobre la misma, ya que un problema en los sistemas hidráulicos de los Chopsis impidió utilizar los mismos. SpaceX, durante las últimas horas decidió utilizar la grúa LR1000 y el Super Heavy se encuentra listo en la rampa. Cheat 24, espera además pacientemente la rampa de lanzamiento de pruebas A, después que SpaceX realizara varias pruebas conocidas como Spin Prime Test, donde deja pasar combustible por las turbobombas sin realizar inyección alguna. Estas pruebas son realizadas antes de comenzar la campaña de pruebas de encendido de motores estáticas. En el área de producción, la actualización en el edificio conocido como Star Factory es considerable y ya la mitad del techo al parecer se ha completado. En este edificio, una vez terminado continuará la construcción de anillos y otros componentes del sistema Starship. Anillos del Super Heavy B10 ya se han visto en los alrededores del área, así como el Sheet 26 y 27. Varias señales de satélites Starlink 2.0 han sido además vistos en el área de producción, confirmando una vez más que los primeros vuelos del sistema Starship podría llevar a algunos a órbita. En los próximos días podríamos tener cierres de carreteras lunes, martes y miércoles desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. En las instalaciones de SpaceX en el Centro Espacial Kennedy en Florida, la compañía ya ha transportado cinco de las secciones de la torre de integración para el sistema Starship y pronto podríamos ver la número 6. Estas secciones ya han sido integradas y junto a lo que parece un tanque de agua, así como los pilares para la plataforma de lanzamiento, comienzan a transformar la plataforma LC-39A en un verdadero puerto espacial. Se acercan tiempos súper emocionantes que estoy seguro muchos vamos a poder vivir. Durante el mes de julio se realizaron un total de 17 lanzamientos orbitales y suborbitales, igualando la misma cantidad de lanzamientos del mes de junio. SpaceX lideró la cantidad de lanzamientos con seis lanzamientos, cinco de ellos siendo para la megaconstelación de internet de la compañía. El sexto lanzamiento de la compañía fue la misión de cargo CRS-25 para la NASA, donde fueron enviadas aproximadamente 5.800 libras de comida, hardware e investigaciones científicas hacia la Estación Espacial Internacional. China le siguió los pasos a SpaceX con un total de cinco lanzamientos, siendo el lanzamiento más significativo el del módulo Wen Tian para la Estación Espacial China, lanzado a bordo de un cohete larga marcha 5B, que días después mantuvo a todos bajo vigilancia durante la reentrada de la primera etapa sobre el Océano Índico. La compañía ULA además realizó un lanzamiento en el mes de julio y se trató de la misión USSF-12 a bordo de un Atlas V enviando dos naves espaciales para el Comando de Sistemas de las Fuerzas Espaciales de los Estados Unidos y el Departamento de Defensa. Virgin Orbit también realizó un lanzamiento y se trató de la misión Straight Up para el programa de pruebas espaciales del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y las Fuerzas Espaciales. La Agencia Espacial Federal rusa Roscosmos lanzó con éxito uno de sus satélites de posicionamiento global GLONASS en el vehículo de lanzamiento Soyuz 2.1b a una órbita terrestre media. Rocket Lab lanzó con éxito su primero de los dos cohetes electrón programados para lanzarse dentro de pocos días el uno del otro desde las plataformas adyacentes con la misión NROL-162 para la Oficina Nacional de Reconocimiento en colaboración con la Agencia Australiana de Defensa. Y Arianespace y la Agencia Espacial Europea completaron con éxito el lanzamiento inaugural del cohete Vega-C, una versión mejorada del cohete Vega. El cohete lanzado desde el Centro Espacial de Guyana en la Guyana francesa llevó múltiples cargas útiles, incluido el Dares 2 a órbita. En lo que llevamos del mes de agosto ya se han realizado un total de 8 lanzamientos, 7 de ellos exitosos. El primero realizado por los Cosmos que lanzó con éxito un satélite militar en un vehículo de lanzamiento Soyuz 2.1v a una órbita sincrónica con el Sol, con una inclinación de 97 grados. El cohete despegó el primero de agosto desde el cosmódromo de Plesek en Rusia. Al satélite se le asignó el número de serie Cosmos 2558. Esta misión marcó el primer lanzamiento del cohete Soyuz 2.1v de este año. El 4 de agosto se realizaron un total de 6 lanzamientos, 5 orbitales y un lanzamiento suborbital. China envió un cohete larga marcha 4b llevando un satélite de observación, partiendo del centro de lanzamiento de satélites de Taichan. La misión llamada Tesis fue exitosa. Un poco más tarde a la 0500 UTC, Roquelat envió la misión NROL-199, siendo la segunda misión para la Oficina de Reconocimiento de los Estados Unidos, a solo días de diferencia a bordo de su micro lanzador electrón. ULA lanzó el satélite S-Birds GO-6 sobre un cohete Atlas V en la configuración 421. Este despegó desde la plataforma SLC-41 en Cabo Cañaveral el 4 de agosto. La misión fue todo un éxito. Blue Origin lanzó con éxito la misión NS-22. Un total de 6 clientes volaron en la nueva cápsula de la tripulación de New Shepard. Kobe, Mario, Vanessa, Clint, Sarah y Steve. Estos alcanzaron una altura de 107 kilómetros. La tripulación voló durante un total de 10 minutos y 20 segundos. En un cohete larga marcha 2F de China, se lanzó el avión espacial CSS-HQ, partiendo del centro de lanzamiento de satélites de Yongkuan, plataforma SLS-1, en China, el día 4 de agosto a las 16.30 UTC. No se conocen muchos datos sobre la misión, pero estaremos atentos a cualquier novedad. Y en el último lanzamiento del 4 de agosto, SpaceX lanzó con éxito la misión KPLO a la órbita lunar sobre un Falcon 9 Bloque 5, despegando del complejo de lanzamiento espacial 40 en la estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida. La nave espacial de 678 kilogramos explorará la geografía lunar. Este fue el primer satélite surcoreano en salir de la órbita baja de la Tierra. Y para cerrar esta sección, la Agencia Espacial India envió un nuevo cohete SSLV que despegó el 7 de agosto a las 03.48 UTC. Las primeras tres etapas del lanzador tuvieron una actuación nominal, pero aproximadamente a los 9 minutos de vuelo se perdió la telemetría. La última de las etapas del cohete no habría podido completar la aceleración necesaria para dejar a las cargas útiles en la órbita deseada. De este modo, el vuelo inaugural del SSLV resultó fallido. Recuerda como siempre visitar el sitio web lanzamientosespaciales.com para un calendario completo de los eventos por venir, así como el canal de YouTube de R-Drone Uruguay de Daniel Regueira para seguir cada uno de estos eventos completamente en español. El cohete SLS parte de Artemisa 1 hará el viaje de aproximadamente 6,4 kilómetros desde el edificio de ensamblaje de vehículos del Centro Espacial Kennedy hasta el complejo de lanzamiento 39B el 18 de agosto, confirmó la NASA el viernes 5 de agosto. El lanzamiento mantendrá a Artemisa 1 en camino para lanzarse en el viaje no tripulado de una semana alrededor de la luna, no antes del 29 de agosto. Mantente atento a nuestro canal porque podríamos estar en el transporte transmitiendo en directo. El rover Perseverance de la NASA ahora ha recolectado una docena de rocas marcianas. El Perseverance, del tamaño de un automóvil, perforó y selló su muestra de Roca 12 el miércoles 3 de agosto. Anunciaron los miembros del equipo de la misión a través de Twitter. Su cuarta operación de este tipo en menos de un mes. Estos tubos serán traídos a la tierra por una campaña conjunta de la NASA y la Agencia Espacial Europea, quizás ya en el 2033. Astra planea detener la producción de su actual línea de cohetes Roque 3 luego de varios lanzamientos fallidos. En cambio, la compañía con sede en California se centrará en la próxima versión de su sistema de lanzamiento. Un vehículo más potente que tendrá una mayor confiabilidad, capacidad y tasa de producción, anunció Astra. La compañía dijo que planea hacer la transición de todos los clientes, incluido la NASA, a su sistema de lanzamiento de próxima generación llamado Roque 4. Estamos en conversaciones con la NASA para continuar con Tropics, dijo Kemp, CEO de la compañía. China está probando su nuevo módulo de estación espacial Wen Tian, incluida la puesta de pruebas de un nuevo brazo robótico que mide aproximadamente 6 metros. El brazo robótico de Wen Tian se utilizará para apoyar las actividades extravehiculares realizadas por los astronautas y para mantener y reparar el exterior de la estación espacial. El nuevo módulo presenta una gama de gabinetes de experimentos científicos, dormitorios adicionales para los astronautas y sistemas de respaldo para la estación espacial. El 6 de agosto del 2012, el rover Curiosity de la NASA aterrizó con éxito en la superficie marciana. Su aterrizaje involucró un nuevo tipo de maniobra que nunca antes se había intentado, usando algo llamado grúa aérea. Al igual que los rovers anteriores que aterrizaron en Marte, Curiosity usó un paracaídas y motores de cohetes para reducir la velocidad. Después de 10 años, este ha recorrido 29 kilómetros y ha tomado más de 500 mil fotos y sigue rodando fuerte en su búsqueda de signos de vida antigua. Y esto es todo por hoy. Recuerda de darle like si te gustó este video y de suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos. En la descripción les dejo los enlaces del canal de Discord en español de Frontera Espacial y el blog de Daniel Marín, donde te aseguro aprenderás muchísimo sobre el mundo espacial en español. Por último, como siempre, nos gustaría agradecer a los miembros de nuestro canal por su apoyo incondicional cada mes. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!